Volvamos un poquito, se van a cumplir 5 años del 18 de octubre del 2019. ¿Cuál es tu mirada a 5 años? Esto cambió, ¿no? Son 5 años perdidos, mejoramos. Chuta, son 5 años donde seguimos teniendo las mismas deudas con los mismos chilenos y chilenas que están igualmente de enojados, que están igualmente de cansados, de agotados, que siguen sintiendo que hay un sinnúmero de abusos que no terminan de resolverse y yo creo que se va a ver incrementada esa sensación a propósito del caso Hermosilla y de la sensación como de impunidad en general que hay de quienes están en las posiciones de poder. Así que me parece que tenemos una deuda en el sentido de que no hemos avanzado con reformas, no hemos avanzado con políticas públicas que vengan a poner fin tanto a los abusos, a la sensación de impunidad. Toda la batalla que estamos dando en algún momento va a tener un desenlace. Pero Camila, pero era tu sector el que estaba dando la lucha, los que estaban en la calle. Yo también en muchas ocasiones salí a manifestarme. Y hoy día gobiernan y lo que se ve es que la gestión ha sido cero, las deudas siguen igual, han subido, el costo de la vida es más alto, hay menos empleo, hay menos crecimiento, hay menos seguridad, entonces no me bajaron las pensiones. Entonces todo lo que se prometió, las grandes reformas no se han logrado. Hay un punto ahí que tocaste que es súper relevante y con sentido de urgencia. Las pensiones, por ejemplo. Ya sabemos que en el Congreso no están los votos para una reforma. Eso es bastante evidente. Sí era más o menos evidente en noviembre de 2021, que fue cuando fueron las elecciones parlamentarias y ya se sabía cuál iba a ser la composición del Congreso. En 2024 sabemos que los votos no están, pero sí, por ejemplo, pueden haber cambios, como por ejemplo la rebaja de la tabla de mortalidad, que de 110 a 85 aumenta en un 14% las pensiones de los hombres, 17 las mujeres y es un cambio que se puede hacer a nivel de superintendencia. Entonces hay decisiones que yo creo que tienen que tomarse desde el Poder Ejecutivo para generar efectivamente esos cambios, como dices tú, Gonzalo, y no quedarnos con la sensación de que pasaron estos cuatro años y no se materializaron estos grandes cambios, que fueron parte de lo que estamos viendo atrás, pero no solamente de las manifestaciones, sino que de un malestar que se venía arrastrando por bastantes años y donde muchas personas, y me incluyo yo, salimos a la calle y dijimos, ¿sabes qué? No más, no queremos más abusos. Te la doy toda. Pero han pasado cinco años y yo creo, en lo personal, que no ha pasado nada. O sea, de hecho, la medicina está el doble de cara. No hemos visto. Han subido todos los costos. No hemos visto, eso es lo que te decía yo, por eso me tomaba del caso de pensiones para dar un ejemplo, pero también en materia de educación o salud, reformas estructurales que permitan decir, se lograron cambios generales para la gran mayoría de los chilenos, en un hito, yo creo que no se han conseguido, al menos no como ciudadanamente se esperaba que pudiera ocurrir y que se expresó como un malestar que no tenía un color político, porque la verdad es que yo vi personas de distintos sectores que dijeron, ¿saben qué? Estamos cansados de los abusos y Chile no quiere ni más impunidad, ni clase de ética, ni ninguna de esas cosas. Pero además exigimos mejoras de pensiones, exigimos mejoras de salario, exigimos que se nos condone el CAE, por ejemplo, que a propósito de las demandas de esa época era como algo que se veía mucho, no más CAE, ese tipo de consigna. Pero a propósito de lo que me dices tú, me dices, los salarios, CAE. Bueno, los salarios sí se mejoraron. Estamos en la semana de los abusos, sí, los salarios, cómo se han mejorado en el Estado, pero por ejemplo... No, por ley, que aumentamos el sueldo mínimo. Pero por ejemplo, estamos viendo el caso de lo que está sucediendo con Marcela Cuyillo y la Universidad San Sebastián. Así es. En donde, algunos decían en un principio, ayer, hasta hace cuatro días atrás, tres días atrás, no, es que esta es una universidad privada y pueden pagar lo que quieran. Pero al correr de las horas, y abriendo un poquito, ¿cierto?, los ingresos, de dónde vienen las platas, haciendo el doble clic, el 45%, entre el 45 y el 48% es plata del Estado que entra a esta universidad privada, de las becas, cada distinto instrumento. Y hay chicos que entran a estudiar a las universidades y se endeudan. Sí. Y tienen que seguir años pagando. Sí. Y ven que estas universidades están pagando sueldos que ni siquiera los paga Harvard. Sí. Porque ni siquiera, te digo, ni siquiera el mejor profesor de Harvard gana lo que ganan acá en Chile.